Televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos con Hernán Mota, quien es el constructor de la obra del municipio de San Diego, el acueducto. En el día de ayer se hizo una nota con uno de los concejales que hacía unas denuncias que ya había instalado ante la CIA. Usted hoy quiere dar su declaración, estamos aquí porque somos la voz de los que no tienen voz. Buenos días, sí señor, yo escuché la nota y solicito el derecho a la réplica para aclarar los hechos. Si está bien que yo le dije al concejal que si él veía alguna anomalía en lo que se construyó en el municipio de San Diego, que denunciara, pero que denunciara con fundamento. Él en la nota comenta que yo he sido evasivo, nunca he sido evasivo y siempre he dado la cara tanto en la obra, tanto cuando ellos me han citado y como ahora los estoy llamando a ustedes para esta réplica. Eso es falso. El concejal argumenta de que el proyecto carece de una buena consultoría, lo cual no es cierto. Siempre lo han manifestado que supuestamente yo eso he expresado. No es así. Este proyecto viene de una consultoría que fue pagada por el departamento del Cesar en la primera administración del doctor Luis Alberto Monsalvo. Después de esa consultoría dio un contrato que fue ejecutado con el municipio de San Diego en la administración de la doctora Elbeamilena San Juan. Si hubiese falencias en los diseños, yo tengo la responsabilidad de informarlas y decir si es viable o no es viable. El proyecto fue viable y se ejecutó técnicamente con toda la responsabilidad del caso y funciona, al 100% debe funcionar. ¿Qué pasa? Que yo no soy quien opera el acueducto. El acueducto de San Diego tiene una particularidad de que hay un operador y hay un alcalde en cabeza que debe velar porque los servicios públicos presten su servicio como debe ser y sean protegidos y no sean vulnerados. Hay alrededor de muchos predios rurales, tanto en la línea de conducción, la que transporta el líquido desde la planta de tratamiento hasta la cabecera municipal y muchas fincas se abastecen de ahí robándose el líquido, tocándolo en esos términos, no permitiendo que llegue el caudal necesario para poder abastecer la comunidad. Además, aparte de eso, cuando llega, de ahí se desprenden unas ramificaciones hacia los municipios de Coasi, corregimiento de los tupes, corregimiento de las pitillas. Eso se ha venido denunciando. Yo le he hecho miles de escritos al municipio. Que operen, que operen. Pero el concejal Amaya, que parece que estuviese en campaña política porque me hace una nota desafiante, yo le invité a que denunciara, pero con fundamento. Yo tengo una modelación hidráulica que certifica que el sistema funciona. Construí de acuerdo a unas especificaciones técnicas que se me entregaron y con la responsabilidad que el contrato me exige. Sí denuncie y tendrá que haber un responsable. Y espero que su denuncia sea fundamentada con responsabilidad. Porque de lo contrario tendrá que retractarse y limpiar mi nombre. ¿Por qué? Porque yo he construido un nombre a nivel departamental y me he caracterizado por ser responsable e idóneo en lo que ejecuto. Pero usted, si no se asesoró técnicamente, porque creo que no es idóneo, no tiene la competencia, no es ingeniero civil, ni ingeniero hidráulico, ni sanitario, espero que tenga lo suficiente soporte para haber hecho esa denuncia y tendrá que responder usted y limpiar mi nombre cuando se dé cuenta que está equivocado. Es el pronunciamiento que nos entrega el constructor, el contratista de la obra del acueducto en el municipio de San Diego. Estamos hablando de Hernán Mota, con quien hoy le damos la réplica como medio de comunicación abierto que somos, por eso somos la voz de los que no tienen voz. Recuerda, televidentes, que somos su canal favorito de noticias en todo el municipio y el departamento del Cesar. Para Canal JM, Juan Alberto España.